Veanlo pues, Milo venga que le toca spa, si señor, venga para acá, hágaseme aquí, venga pues mi amor, si eso es todo lo que vamos a usar para usted, hay que hacerle la limpieza que hace ocho días no se la hago, venga para acá, venga mi amor que es una limpieza, bien, siéntese ahí, usted ya sabe, siéntese ahí, mi amor siéntese, buen chico, espere pues que vamos a empezar, ya vamos a empezar, si, listo, mañana le toca a su hermano, le toca a usted, venga pues mi amor, hermoso mi bebé, lindo, venga pues mi amor que lo, vamos a empezar con las uñas, si señor, venga, venga, este es el limador de uñas, si mi amor, y usted que limarle esas uñas, ponga la manito, deme la manito, deme pon la manito, venga, buen chico, venga, gracias mi amor, si hay que limársela, venga yo, a ver, yo para acá, si mi rey, me van a quedar esas uñas súper bonitas, como está saliendo tanto a la calle, no hay que limársela tanto muñeco, mira pues, a ver, muéstrame, salgase allá, yo sé que a usted no le gusta, pero toca mi amor, para que quede bonito, que bien, gracias, a ver, si estás, espere mi amor, bueno, vamos a hacerle un baño seco, es entre las manitos, entre las piernitas, entonces, para que no haya ninguna pulguita, ni ningún animal por ahí, ya, ya se alborotó, venga, venga pues, ya se alborotó, ya se alborotó, ni lo loco, ya se alborotó, venga pues, venga, 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 ya se alborotó, ya se alborotó, hay, hay, vea, me voy a regar el agua, no, 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 mi amor, antes del baño seco, hacemos un baño un poquito húmedo, para que quede bien limpiecito, y después empezamos con el baño seco, si mi amor, que se hay pues, juicioso, eso, bien juicioso, bien juicioso, muérase para allá, eso, a ver, Vueltece para este lado Todo, todo para este lado Vueltece, agache la cabeza así Eso Así, buen chico Buen chico, mi amor Pon la cabeza allá Pon la cabeza allá, espera Eso Eso Bueno, ahora Esta ya quedó ahí Ahora voy a limpiarte las patitas Si, mi amor Las patitas, vean las patitas Las patitas, donde están las patitas de bebé Venga, vean Vueltece así Así, miren Esto Es la espuma, le echamos la espumita Aquí, vean Eso, espere, eso no pasa nada Ajá, mi amor Eso le limpia todas las patitas Porque hay veces adentro le queda suciedad Entonces vean Vean como quita toda esa suciedad, si vean Miren, miren Ahora vamos a echar otra vez aquí Eso Esto es espumita, mi amor Y eso es Trae unos líquidos que le limpia Y desinfecta todas esas patitas Sucias Que de vez en cuando Uno se las tiene que limpiar Porque adentro Entre las uñitas Se les queda suciedad Hay veces Para prevenir hongos y todo eso Venga, venga pues Espere, mi vida Espere, mi amor Que hay que terminar Si, me da el favor Espere, sí Espere, pues Milo Ajá Espere, mi amor Espere Sé por qué no le gusta Si le estoy limpiando Para que quede bien limpiecito Eso Ahora sigue la otra Venga Buen chico Esto Estas dos ya son basura Ahora, mi amor Vamos a echarle Ese polvito Mira Ese polvito Bebé Es para las pulgas Ese polvito Mira Es para las pulgas Para prevenir pulgas Y fuera de eso Está un buen olor Esto es un baño seco Entonces vamos a echar Esto es lo que mucha gente Le llama un baño seco Sí, señor Espera Tranquilo Eso es miedo Que a uno le pasa nada ¿Si ve? Así Eso le va a prevenir Que no tenga ninguna pulguita Por ahí que se le suba Cuando salimos Y Ya va Ya va Espérate Espérate Ahora te echo por aquí Espera Qué buen chico Sí, mi amor Yo sé que usted quiere irse Para allá Alborotar con su hermano Espere Yo le echo ese polvito No se le echa nunca cerca La cara Pero se le echa Todo el cuerpo Mi amor Espere Que va a empezar a tumbar todo Yo lo conozco Espere Espere Yo termino Y usted va y hace lo que quiere ¿Si? Espere mi amor Porque esto es muy bueno Para que usted quede bien limpiecito Echemos por aquí ¿Qué le falta? Ok Por aquí es el lugar Donde más se les pone las pulgas ¿Qué es esa locura suya? Venga Venga No hemos terminado Usted porque es así Espere que papá termine Espere Milo Venga pues Espere Vaya para allá Espere yo arreglo eso Igual que se acuesta aquí No mi amor Si usted tiene Que arreglar Acostarse aquí Venga para acá Ya Ok A ver A ver Ahora mi vida Le vamos a echar Lo que se llama Antes del perfume Esto se llama Un splash Esto trae vitaminas Y esto es un acondicionador También Trae cretín y todo Para que ese pelo Le quede más brillante Y más lindo Pero mi amor Pero usted no puede Quitarme la cobija Venga La cobija No la toalla Venga pues No 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 Pero Milo En serio Ya no más Venga para acá Espere ahí ¿Qué es esa vagina Usted portándose mal? Espere pues Siéntese ahí Espere Esto lo que va a hacer Es darle vitaminas A ese pelo hermoso Que usted tiene Si De ese alboroto Que usted tiene A ver Ya va a empezar otra vez Venga Venga para acá Venga pues para acá Espere Espere Para el gordo Espere mi amor Para que le quede Oliendo bien rico Y para que le quede Ese pelo bien brilloso Ajá Así Así bien brilloso Si mi amor Si mi amor ¿Qué pasó? ¿Y fue por allá? A echarse solo En la cama Venga pues para acá Venga ¿Vamos a terminar o no? Pero venga No me vayan así Si no se va por allá Y vuelve ahora No me vas a dañar No me vas a joder Me va a romper La otra Espere Yo termino Milo Escucha papá Venga pues Venga Venga para acá Ahora mi amor Te voy a lavar los dientes ¿Si? ¿Si? Venga pues Perfume Perfume de último Venga pues ¿Qué va a haber ahí? Venga yo le lavo los dientes Quédese quietecito Se me hace el favor Y se queda quieto Venga Este es agua Espere mi amor Tome pues agua Tome Buen chico Allá tiene mucha agua afuera ¿Quiere más agua? Tome Venga pues Tome Usted tiene agua ya mi amor ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a tomar de su agua? Tome 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 El agua De papá Venga pues Que lo hará los dientes Buen chico Buen chico Mi amor Hay que limpar los dientes Después sigue El spa De coco Si señor Muy bien Muy bien Espera Muy bien Acuérdese Espera Buen chico Venga para acá Bueno mi amor Hágase ahí Y este es el perfumito Para que quede saliendo bien bueno Espera Yo sé que usted se ha alborotado Ya sintió el olor Venga Espere 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 Eh Eh Ave María Así le ha hecho uno el perfume Primero se le ha hecho uno en las manos Y después se le ha hecho ahí Ya se alborotó por allá ¿Vio? Milo No hemos terminado Amor ¿No quiere perfume o si quiere? Venga pues Entonces hágase así Espere Yo sé que a usted le gusta el perfume Porque a usted le gusta el rico Pero No mi amor Así no se puede Entonces ya Ya no le he hecho más Váyase pues por allá a jugar Váyase para afuera Váyase pues para afuera Váyase pues para afuera